no sé si será la hoja pero pero si güey como que champions aquí disfrutando de un cafecillo pasado de chuspa placeres ecuatorianas de la vida como normalmente me pego mi cafecito mañanero y ahora que aprovechando que estamos armando un nuevo segmento pensé cuál sería un excelente complemento justamente para este café muy aparte del cafecito con pan que creo que es lo más común que nosotros tomamos dentro de la mañana o en la noche el complemento perfecto para un café de chuspa café pasado son las humitas los quimbolitos y los tamales pero y en este caso muchachos como ustedes saben que nos toca pasar a muchos de nosotros en casa como conseguir los tamales los quimbolitos las humitas donde la ves y pero ahora ya que no podemos tener eso donde podemos conseguir donde 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 sabes dónde no así que a falta de tener un vecino o el casero cerca de la calle donde nos provee esas delicias ecuatorianas algunas latinoamericanas también mientras que andaba yo por el supermercado encontré esas tres deliciosuras y para ser totalmente sincero nunca me atrevido a comprar porque tengo la idea de que va a tener un sabor como artificial y entonces Pero he decidido comprar y probar para describir qué tal son y ustedes obviamente me van a acompañar y vamos a ver si esto vale la pena o no Y aquí muchachos he aquí humitas tamales y quimbolitos y saben por qué también me dio curiosidad de probar estos productos muchachos es porque siempre que los ecuatorianos o los latinos viajan tienen un problema de llevar los productos ecuatorianos que no estén empaquetados Entonces como yo sé que muchos hermanos latinos me ven desde esos rinconcillos del mundo pues qué mejor de escribirles para ver si se asemeja muchísimo al sabor de una verdadera huma de un verdadero quimbolito o un verdadero tamal como para que ustedes lleven y tengan un buen recuerdo de su país ecuador Empecemos con las humitas humitas ajito Mmm deliciosas en realidad Mmm deliciosas y dice que son de sal obviamente aquí nosotros en ecuador también tenemos humitas de dulce así que veamos Precio de las humitas Voy a dar el precio que está marcado aquí no daré el precio de supermercado porque a veces suele subir a veces suele bajar Pero aquí está a 2.65 es decir está a 1.32.5 cada huma Habemos humitas Por ahora no están calientes huelen bien no contiene transgénicos Bien Se recomienda calentar a vapor o microondas No tenemos la ollita de vapor me encantaría porque eso sí le da un toquecito especial Vamos al microondas Si o que Si No sé pongamos ¿Qué? ¿Un minuto? Si Habemos humitas calentadas en microondas Yo creo que si está caliente ¡Oh! ¡Joder madre! ¿Vieron cómo salió? ¡Uf! Me quemé Esto aumenta a decir verdad El tamaño sí yo la veo muy bien A comparación de otras así está gruesita ¡Uf! Huele huele a choclito puro Así como me gusta Le tengo fe Le tengo fe ¿Pa' qué? ¡Listo! ¡Listo! Partido solamente aquí no tiene mucho queso que digamos Capaz me equivoque capaz esté más adentro Pero hasta ahora ¡Humita con sabor a choclo buena! ¡Humita con sabor a choclo buena! ¿Me sorprendió? Ya le partí muchachos de la mitad y la verdad Si me faltó queso Estas humitas yo si las llevaría de viaje Pero si ustedes son de las personas que les surge comer humitas Y la verdad no tienen donde comprar Y pues solamente existen las de supermercado Yo le daría luz verde Ahora sí a probar el tamal Tamales de pollo La cuencana dice No, en realidad sí dice Está empaquetado al vacío Y eso tengo la idea de que les conservan mucho más tiempo los alimentos Precio 2.16 Te vienen dos tamales Es decir a 1.8 el tamal No sé cómo abrir esta guaya Habemos tamales Huele a tamal Conservante Este sí tiene conservante Modo de uso Calentar a baño María por 5 minutos O en microondas por 2 minutos Ya que no tenemos olla de vapor Así que hagámoslo La verdad que 2 minutos sí me parece un poquito exagerado Porque la humita le puse uno Y sí se calentó bastante Si estuvo muy caliente Aquí en el Ecuador la mayor cantidad de ciudades Sí se pega un tamalito El más famoso suele ser el de Loja Y cada ciudad que lo prepara tiene un toquecito especial Me golpeó el olor a tamal Aunque abriéndolo Sí se me hizo un poquito chiquito Es como de la palma de la mano O sea Bueno Solamente por ahora el tamaño es lo que me despecho un poquito Pero como dicen Lo poquito es bendito Gracias ma Provecho No está tan seco Tiene el punto de jugosidad Como normalmente los tamales son Bueno capaz es por la sensación de que no he comido desde hace mucho tiempo el tamal Pero para ser un tamal de supermercado Lo único que me despecha es el tamaño Si hubiese sido un poquito más grande Tuviera la ilusión de que voy a pegarme un buen tamal Yo creo que estos tamales según como vinieron No son para dos personas Sinceramente yo me acabaría este rato estos dos tamales ¿Sí o qué? Sí Me sorprendió el tamaluco Es que me quedé ¡Estia que tamal! Es el último que voy a probar Y que No Tampoco exageres mi champ O sea Está rico Y Pero Pero O sea Está rico Pero bueno Ahora sí Algo que muchos esperaban Tambores por favor Los kimbolitos Llegó la hora del kimbolito Apemus Kimbolo Dos unidades Kimbolito Un deleite para su paladar A estos kimbolitos si los noto Chuta Pesaditos Pero para las personas que no solamente disfrutan la sal Sino también el dulce Los ecuatorianos tenemos este producto Que yo ya lo saqué en un video Así que si no lo ha visto Les dejo aquí Pero el kimbolito muchachos En resumidas cuentas Tiene como que la misma esencia De un tamal O de un kimbolito Se prepara igual en olla de vapor Cabe recalcar Repito No tengo A decir verdad No me parece chiquito Incluso hasta tiene dos pasas Ahí encima como para resaltar Y decir que es un kimbolito guapo Precio Por si acaso El que está marcado aquí Dos con treinta y dos Es decir A uno con dieciséis Cada kimbolo Yo le veo Un precio normal ¿Tú qué le ves? ¿Bien o no? ¿Sí? Sí ¿Bien? Huele kimbolito Aquí no veo modo de uso Así que no sabemos si calentar A baño María En olla de vapor O en microondas No sabemos En este caso Como ya tuve la referencia De los dos anteriores Habemos kimbolitos calientes No sé si será la hoja Pero Pero Si huele como que Un poquito mantequilloso Aquí dice Un deleite para su paladar Así que Vamos a ver Si es un deleite Para nuestro paladar O sea Huele como a pastel Recién hecho Lo que me gustó bastante Al abrir el kimbolito Fue que No se pegó a la hoja Hay muchos kimbolitos Que cuando le abres Ya se te desbarata todo Pero este no Está bien firme Y eso Es positivo Uy Es que el kimbolito Es bien suavecito Se lo entere No se me chiza A ver Nada así Buen provecho Qué bolillitos Súper masoso Sabe a pastel Recién hecho No sé si será eso Contraproducente Pero O sea Está súper rico Pero Sí O sea Sí tiene un poquito El sabor A pastelito No está para nada seco Cuando comes Se te diluye Bastante en la boca No sé si será Por el tiempo Que no he comido Un kimbolito Pero Lo deleité Lo rico es raspar Después las hojitas Sí avanza Como para dos personas Esto es La cantidad Justa Para pegarse Un café No sé Cómo puedan Acercarse Un poquito Más Al sabor Del kimbolito Porque está rico Pero sí sabe Un poquito A pastel de vainilla No sé qué piensas tú Sí En fin muchachos Yo creo que si ustedes De este momento Pueden disfrutar De alguien Que prepare En su casa Un kimbolito Una humita O un tamal Valórenlo mucho Aprécielo Abrácelo Yo creo que si ustedes Son migrantes Ecuatorianos Y algún día Cuando pase todo esto Quieran llevar Para las de España Para los United States O cualquier rinconcito Del mundo Pues estas opciones Yo creo que sí Valen muchísimo la pena Deben comprar Ese mismo día Y llevarlo En la maleta Y listo No te coge La migra Mi champ Diferente video Muchachos Espero que les haya gustado Así que si fue así Dale like Dale me gusta Compártelo Como para que Mucha gente Vea El contenido Que estamos haciendo Diferente En plena cuarentena ¿Qué otro producto Podemos probar Del supermercado Que tú no te has Atrevido a comprar Porque tienes el mismo Pensamiento que yo Que más vale La bestia en mano Que de supermercado Volando Igual que el chapulín Pero recuerda Si en este preciso momento Te estás pegando Un cafecito Un tamal Un quimbolito O una humita Etiquétame en Instagram Damián Bernal F Como para yo Compartir esas historias Y saber Quién está haciendo humitas Como para también Contribuir Con el negocio De muchas familias Yo creo que con esto Podemos terminar Con un Viva Ecuador Viva las humitas Viva los quimbolitos Viva los tamales Viva el cafecito Pasado de chuspa Uff Y ya Con esto podemos decir Que recuerden Que nosotros Nacimos para cambiar El mundo En casa En cuarentena Donde sea Dejemos a un lado El tamaluco Porque llegó la hora Del buen quimbol ¿Para? Sí, pues Cortarás Mirad